... Yo entonces era joven, muy joven, maravillosamente joven... ...y por tanto con una dinámica vital muy grande... ...que me permitía hacer muchas cosas y de manera continuada... ...cuando no simultánea, yo hacía conciertos, viajaba... ...descubría lugares, conocía gente, hacía películas... ...en fin, era una época de una gran intensidad... ...y entre ellas fue grabar este disco... ...que a mi modo de ver es una prolongación de los discos anteriores... ...o sea, hay cuatro o cinco discos anteriores... ...que son los que van llevando hasta este Mediterráneo. Es un accidente siempre que algunos trabajos... ...resciendan un tiempo... ...más allá de lo que entre comillas podríamos llamar normal... ...más allá de este olvido rápido con el que pasan las cosas... ...y mucho más en el mundo de la canción... ...o sea, que 50 años después Mediterráneo... ...siga siendo para aquellos que han conocido y la canción... ...la hayan vivido, la hayan visto nacer... ...hayan crecido con ella o no... ...sigue siendo una canción valorada... ...es realmente muy satisfactorio para el responsable de haberla firmado. Mi relación con el mar ha sido a veces tan sorprendente... ...que en cierta ocasión estaba yo en México... ...estaba haciendo una gira por Jalisco y el Bajío... ...llevaba muchos días sin ver, sin estar en ninguna localidad marinera... ...y por la noche soñaba, soñaba con el mar... ...hasta el punto que me dio un arranque y entre un concierto y otro... ...que estaba tocando yo entonces en el Teatro de Collado de Guadalajara... ...agarré el auto, me fui al lago Chapala... ...y alquilé una barca y me fui el lago adentro... ...hasta que le perdí de vista a la orilla... ...y ahí empecé a respirar, empecé a recuperar un poco la aliento.